¿Quieres saber una de mis recetas favoritas para una salsa roja bien rica y picosita? Entonces sigue viendo que vamos a empezar. La salsa que voy a hacer va muy bien con las flautas y los chiles rellenos. Hoy estoy haciendo flautas, tortillas bien doraditas con pollo y otras de queso. Prométese rico. Para la salsa lo primero que voy a hacer es asar el jitomate rojo, chilitos de árbol frescos y ajo. Y si no tienes esos chiles puedes sustituir chiles serranos. Todo esto se puede hacer en el comal. Les dejo hasta que el jitomate está bien tostadito y todo bien suavecito. Antes de moler mis ingredientes para la salsa voy a usar la licuadora para moler el queso fresco. Mis jitomates, chilitos y ajo ya están. Entonces voy a recoger todo. Y voy a pelar el jitomate. No quito todo lo negro porque le da sabor a la salsa y un buen color. Y bueno, también para no desperdiciar tanto. Muelo primero el jitomate, solo unos segundos. Y entonces agrego el chile, el ajo y muelo por otros 3 segundos. Mmm, huele súper rico. Ya está todo listo. Pongo las flautas en mi plato, la salsa y entonces el queso molido. Y a comer. Espero que te guste tanto a ti y a tu familia como a nosotros. Si te gustó el video, favor de darle un like. Y deja un comentario para dejarme saber que tan bien salió. Desde mi cocina, hasta la próxima. Bye. 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 Gracias por ver el video.